Bienvenidos a Educarte Familia. Bueno, aquí estamos con un nuevo video presentación. En este encuentro nos acompaña Ivonne Laborda. Sí, ustedes lo escuchan muy bien. Sé que hay muchas personas que estuvieron esperando esta entrevista. Así que bueno, muchísimas gracias a todos los que nos siguen al canal. Los invitamos a que se suscriban a Educarte Familia. Y por supuesto que ahí van a encontrar toda la información referente a esta visión educativa, a esta cosmovisión, que amplía muchísimo el tema de la educación desde el ser, ¿sí? Y por supuesto el respeto y el amor en el acompañamiento a la infancia y a nosotros como adultos desde una mirada respetuosa. Bienvenida Ivonne, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Hola Judith, encantada y muchas gracias por esta oportunidad. La oportunidad es nuestra, es un privilegio que estés aquí acompañándonos. Realmente estamos honrados con este espacio, con este momento de compartir, ¿sí? Sabemos que es muy importante los tiempos que estamos viviendo y la verdad que el aporte que estás realizando con el libro, con el lanzamiento del libro Dar Voz al Niño y con también el curso de formación que estás realizando, ¿sí? De crianza consciente y educación emocional. Es un aporte muy valioso para toda la comunidad. Así que muchísimas gracias. Queremos entonces así hacer una breve presentación, ¿sí? De Ivonne vamos a compartir entonces. Ivonne Laborda, antes de ser madre, fue profesora de inglés durante 15 años. Educa a sus hijos en casa, es madre unschooler, esposa, escritora y terapeuta humanista holística. Conferencista motivacional. Imparte charlas, talleres, cursos y conferencias sobre crianza consciente, educación emocional y crecimiento personal. Su especialidad es dar voz a los niños y dar la influencia que la propia infancia tiene en la madre y padre que devenimos. Su trabajo se centra en qué nos imposibilita llegar a ser el padre o madre que nuestros hijos necesitan que seamos. Autora del libro Dar Voz al Niño. Excelente aporte, Vivonne. La verdad que es un privilegio que estés aquí con nosotros. Necesitamos realmente ampliar la mirada y necesitamos, como adultos, mejorarnos día a día. Así que vamos a comenzar entonces con estas preguntas que intenté, hubo muchas personas que nos escribieron y que hicieron varias preguntas, así que bueno, más allá de la investigación de mi parte, que bueno, me he tomado el tiempo de ver todas las entrevistas que ya tienes realizadas, que son, wow, son muchísimas, y la verdad que bueno, me ha llevado un tiempo poder hacer una síntesis de tanta información. Así que bueno, para nosotros es importante poder quizá reunir estas preguntas que están más enfocadas en la cosmovisión de Educarte Familia y bueno, espero poder satisfacer las necesidades y las expectativas de muchas familias que nos escribieron y por supuesto que bueno, igualmente vamos a tener la oportunidad de realizar otras entrevistas, ¿sí? No va a ser la única. Así que bueno, Ivonne es referente de Educarte Familia, para quienes no tienen esa información, les comunicamos que ella forma parte del equipo, ¿sí? De referentes de Educarte Familia. Así que allí van a poder encontrar todos sus servicios y todos los aportes que va a estar brindando desde la plataforma e-learning, ¿sí? Así que bueno, vamos entonces ahora sí con las preguntas. Adelante. Ivonne, ¿qué fue lo que te conectó con Educarte Familia? Vamos a ver, bueno, contigo Judith nos conocemos ya desde hace unos cuantos años. Tuve el placer de conocerte en el Mastermind que hiciste junto con María José de Homeschooling y Crianta Consciente. Ahí fue nuestro primer contacto, ¿no? Esa resonancia, esa conexión y a raíz de ahí, pues bueno, tú estuviste de viaje, viniste aquí a mi tierra, estuvimos compartiendo un día muy bonito y también, pues cómo no, ¿no? Tu proyecto, ¿no? También profesional, la educación, el arte, la familia, pues bueno, yo me dedico a temas de crianza, crecimiento personal y también aprendizaje autónomo, pues bueno, es ese fluir, ¿no? Son esas fichas, ¿no? Del puzzle que muchas veces, pues bueno, se van encajando, ¿no? Creemos que cada encuentro es con propósito, ¿verdad? La verdad que bueno, recuerdo muy bien aquel encuentro que tuvimos allí en tu spa, en tu lugar, allí, bueno, también estuvimos en Barcelona y bueno, pudimos hacer un viaje como familia de intercambio, pero también claro, teníamos, tenía la expectativa de aprender y de poder conocer todas las alternativas pedagógicas en ese momento, en ese recorrido de viaje a Europa que tuvimos como familia y bueno, empecé una investigación, es una investigación personal de autoaprendizaje y bueno, para mí en ese momento realmente haberme conectado con lo que fue el Mastermind fue ampliar mi mirada, realmente me brindó recursos personales que me ayudaron a desarrollar, a desarrollarme como persona, realmente ese potencial que todos llevamos en algún punto, ¿no es cierto? es como que se ve ahí como inmovilizado, quizá en cierto hay temores, hay un montón de cosas que nos vas a poder después explicar muy bien de dónde surgen, pero claro que sí, eso es algo para trabajarnos como adultos y bueno, ese Mastermind a mí me posibilitó ampliar la mirada y poder hacer una transformación personal. Por supuesto que el encuentro que tuvimos como familia fue muy placentero y bueno, y realmente ahí creo que fue una conexión con propósito, ¿sí? Hoy estamos desde este lugar y seguimos aprendiendo y seguimos compartiendo y aprendiendo todos de todos, como bien lo decías en tu blog, veo en ti un gran crecimiento personal al cual admiramos profundamente y por eso nosotros elegimos que seas referente de nuestra plataforma. Así que bueno, vamos entonces, ¿cuál es tu mirada y aporte sobre estos temas? Sobre lo que, si tú tuvieras que definir, ¿qué es para ti la educación, el arte y la familia desde esta conformición? A ver, vamos a ver. Para mí la educación es permitir, es permitir a cualquier ser llegar a ser el ser que ha venido a ser, ¿no? A veces entendemos la educación como algo que hay que hacerle al niño, ¿no? Como algo que hay que provocar, algo que hay que motivar, algo... A mí entender la educación es permitir ser, es acompañar para que lo que ya hay pueda florecer y nada lo entorpezca, ¿no? El arte, a mí entender, es nuestra voz interior, ¿no? Es como que todos tenemos una pasión, todos tenemos un talento, todos tenemos un don, hay quienes lo llaman arte, pero bueno, comunicar es un arte, pintar es un arte, bailar es un arte, yo considero también que, pues no sé, lo que yo hago, que es comunicar, ¿no? Desde el alma infantil, desde el corazón, ¿no? Desde las entrañas o mi libro, ¿no? Hablar, escribir, también es un arte, ¿no? Por tanto, para mí el arte es escuchar nuestra voz interior. Hay personas que dirán, ay, pues que yo no la oigo, yo no la tengo, está ahí, pero no todos tenemos la capacidad de pararnos a escuchar, ¿no? Nuestra infancia también ha influenciado mucho a que esa voz se anestesió, se guardó, se congeló. Familia, para mí la familia es amparo, ¿no? Es amor, es satisfacción de necesidades, es seguridad, es ese lugar calentito, amoroso, el cual me permite ser, ¿no? Sin juicio, sin crítica. Es intimidad emocional, es conexión. Por tanto, desde la familia, para mí sería como el pilar, ¿no? Y desde esa familia podríamos, cada uno de nosotros, conectar, ¿no? Con esa voz interior, ese arte genuino que cada uno lleva dentro, para finalmente, pues poder desplegar, ¿no? Y ayudarnos los unos a los otros y con esa inspiración nos autoeducamos. Hermoso, hermoso. Puedo agregar que lo que funciona en una casa funciona en una nación, en una ciudad, en una nación y funciona en el mundo, ¿verdad? Eso es. Es como que la sociedad es un reflejo de cada hogar, ¿no? A veces nos quejamos, ah, es que la sociedad, ay, es que la sociedad, es que la gente, es que... Pero realmente la sociedad simplemente es el reflejo de lo que hay en cada familia, en cada hogar. Entonces, podemos decir que educarte familia es el cambio, ¿sí? Que se produce en el corazón de una persona, ¿sí? Es la libertad comienza en el corazón. Y la paz comienza en el corazón. Ivonne, ¿cuándo y cómo descubriste tu pasión, visión personal y propósito de vida? Ay, es un largo camino, pero realmente esta última etapa, ¿no? Que me dedico, ¿no? A dar voz a los niños, pude convertir, ¿no? Esa pasión en mi profesión. Creo que lo que realmente estalló fue mi maternidad. Yo ya había hecho bastante trabajo personal antes de ser madre, porque, bueno, vengo de una infancia y una juventud complicadas que requirieron, pues, un trabajo de indagación personal. Quise cambiar, mejorar, transformarme, ¿no? Pero cuando fui madre, algo pasó dentro de mí, ¿no? Fue como, tenía como una llamada interna, ¿no? A respetar, amar, acompañar esos procesos vitales, esos ritmos. Entonces, me di cuenta, ¿no? De esa pasión y esa vocación y ese propósito desde ahí, ¿no? Porque me fui dando cuenta de qué me pasaba a mí. Porque una cosa es lo que todo lo que yo tenía intelectualizado, ¿no? Quiero un parto natural, quiero lactancia, quiero portear, quiero colechar. Pero todo eso era intención, todo eso era voluntad, todo eso era deseo. Pero luego me encontré con la Ivón, ¿no? La Ivón la aborda de verdad. Esa Ivón que le faltaba madurez emocional. Esa Ivón que se le actualizaban sus emociones, que le pasaban cosas cada vez que a mi hija le pasaban cosas, ¿no? Y desde ahí me di cuenta que con intención y voluntad no había suficiente. Que había algo ahí en el medio que también se interponía, ¿no? Entre mi hija y yo. Y ese algo era mi propia infancia, mi propia historia personal, mis propias necesidades no satisfechas, mi propio sufrimiento, mi propio proceso personal. Entonces, desde ahí me fui dando cuenta de muchas cosas que primero no es que me las guardara para mí, pero que las vivía yo en la intimidad, con mi pareja, luego lo escribía, hacía alguna charla, alguna cosita, pero muy en lo íntimo, ¿no? Muy altruistamente. Y, bueno, luego vino Urchi, nuestro segundo hijo, luego vino nuestra tercera hija, seguí, había sido profesora, dejé lo que fue la enseñanza cuando nació Ainara, continué mis estudios de psicoterapia gestal, siempre he sido, bueno, siempre he indagado mucho, ¿no? En la psicología, el comportamiento humano, al ver mi propio proceso, mi propia transformación, pues, bueno, también querer saber, ¿no? La influencia de todo. Y cuando nuestra tercera hija ya tuvo unos tres años o así, Ainara ya tenía siete, casi ocho, por fin me decidí a escribir, por y para los demás, que hasta ahora solo había hablado. A mí siempre me había gustado escribir, pero soy disléxica y escribo mal, entre comillas, ¿no? O sea, necesito un corrector o necesito prestar mucha atención, ¿no? Sobre todo cuando hay dos consonantes, pues, puedo confundirlas, las puntuaciones, etcétera, etcétera. Y siempre había recibido ese mensaje de que escribo mal, que hago faltas, que esto no está bien, que la puntuación... Y muy pocas personas se fijaban en el mensaje, en qué es lo que esa niña o esa adolescente quería comunicar. Por tanto, me creí que yo no valgo, que no valía, ¿no?, para comunicar. Pero había algo dentro que me hervía y que quería escribir, quería comunicar. Quería dar voz a esa Ivonne, la niña, la joven, la adolescente, la madre en la que me había convertido. Y primero empecé a escribir sobre aprendizaje autónomo, porque nosotros decidimos no escolarizar a nuestros hijos. Y empecé a escribir un poquitito desde ahí. Pero luego me pedían muchas cosas de crianza y empecé a escribir de crianza. Y luego me di cuenta que me llegaban muchas madres, incluso a consulta, que me decían, ya, pero es que a mí me pasa, es que grito, es que yo quiero, pero no puedo. Entonces me di cuenta que, bueno, pues vamos a tocar la raíz, que es la influencia de nuestra infancia en la mamá, papá, que yo devengo. Y ahí empecé también a escribir y hablar sobre crecimiento personal. Y aquí estoy hoy, ¿no? O sea, mi gran propósito es dar voz a los niños, no solo los niños de nuestra vida, nuestros hijos, nuestros alumnos, sino los niños que nosotros fuimos. Y ayudar es mi mayor misión, ¿no? También a esas mamás y papás que también tuvieron sus infancias y necesitan quizás sanar su propia herida primaria para poder llegar a ser, ¿no? La mamá, papá que sus hijos necesitan. Y nada, yo siempre digo que cuando encontramos nuestro don, nuestro propósito, nuestra misión, el último paso es entregarlo al universo. Y ahí, pues bueno, por eso esa necesidad de comunicar, y de crear y de escribir, ¿no? Para poder llegar a más personas. Maravilloso lo que contás, Ivonne. Podemos decir también que el don nos conduce a la visión personal, ¿verdad? O sea, que también, bueno, podemos animar a todas aquellas personas que, más allá de la propia historia personal que cada uno tenga, que ponga realmente en práctica ese don, ese talento único, esa pasión que tiene, ¿no es cierto?, para poder desplegar y compartirla con otros y seguramente va a estar descubriendo ese propósito. Pues eso es, eso es. Todos tenemos algo que ofrecer, ¿no? Hay una vida con propósito para cada uno de nosotros. Claro que sí, Ivonne. Sí. Bueno, entonces, vamos con la siguiente pregunta. Sé que son preguntas que, bueno, dan para mucha conversación, pero bueno, vamos a hacer lo mejor que podemos. ¿Cuáles son tus fuentes de inspiración, Ivonne? ¿Podrías nombrar tres referentes que han afectado positivamente tu vida, tres libros influyentes y tres películas que te han inspirado? Vamos a ver. Solo tres no puedo. Me han hecho esa pregunta, ¿eh? Te hago un paréntesis. Bueno, hubo una persona que me escribió justamente para hacerme una sugerencia. ¿Y por qué tres? Porque sabemos que ordena, porque necesitamos como adultos un elemento ordenador y, bueno, y por supuesto que si tenemos un criterio, tenemos un orden de prioridad, de importancia, tenemos que seleccionar. Sé que no es fácil, pero bueno, sé que hay cosas que tenemos que realmente ser muy selectos, ¿no es cierto? Con todo lo que elegimos, porque, bueno. Bueno, yo realmente me va a costar decir tres. Igual me lo voy a saltar y nombraré autores algunos más, libros menos y películas, sí que intentaré solo tres, pero bueno, a ver. Lo que sí es difícil. Yo soy una persona que durante mucho tiempo me refugié en la lectura, porque me ayudó muchísimo a crecer. Yo he leído más de 400 libros, he leído muchísimo sobre crecimiento personal, sobre... Entonces, pienso que es una gran, ¿no? Inspiración y una gran influencia que tengo sobre diferentes autores. Una de las que más, más, más me inspiró, cuando yo tenía 20, muy pocos, un buen día me levanté y es como que... El día marcó un antes y un después en mi vida. Hay tres momentos en mi vida, muy fuertes, pero ese fue el primero. Ese día me levanté y dije, no me gusto, quiero cambiar, quiero transformarme. No me gusta cómo pienso, no me gusta cómo soy, no me gusta cómo juzgo, no me gusta mi inseguridad, no me gusta cómo me afecta lo que las personas dicen de mí, etcétera, etcétera. Y justo esa semana me cayó en las manos un libro de Luis Jai, Usted puede sanar su vida. Y para mí Luis Jai ha sido una gran influente. Hasta día de hoy, cada año utilizo su agenda anual para anotar mis cosas, ese calendario con sus frases y sus afirmaciones. Por tanto, Luis Jai para mí es una gran influencia. Alice Miller es otra súper gran influencia. Laura Goodman, cómo no, también. Esas serían las tres, pero no puedo dejar de mencionar a John Bradshaw también, a Marshall Rosenberg y también me encantó Wayne Dyer, Anthony Bly. Y hay un libro que quizás a mucha gente le sorprenderá, pero soy una estudiante de un curso de milagros y no podría no mencionarlo si me dices que tengo que mencionar tres. Desde hace casi cuatro años que también practico y estudio la psicología espiritual a través de ahí. Tres libros, wow, me costará porque Alice Miller tiene una obra extensa, creo que me he leído sus once, doce libros también. Si solo puedo elegir uno de Alice Miller creo que elegiría El saber proscrito. Es un libro potente, fuerte, sobre todo con el tema mamá y con el tema papá. De John Bradshaw también he leído varios, elegiría uno, Volver a casa, me conectó muchísimo. Yo soy una persona que me gusta mucho escribir. En mi curso, por ejemplo, de sanar la herida primaria y CCE hay un PDF de ejercicios en cada módulo. Al final de las formaciones también doy un PDF con toda la bibliografía que más me ha inspirado a mí. Otro libro que tendría que mencionar es de Un curso de milagros, como no. También me inspiró mucho John Holt en temas de educación autónoma, en confiar en los procesos naturales. Y si tenemos que nombrar uno de Laura Goodman, nombraría el del poder del discurso materno. También, sí, toca mucho el tema de la madre. Películas, aquí mezclaría películas documentales. Me cuesta, me cuesta muchísimo. Película documental quizás nombraría dos. Que serían, una es El cambio de Wayne Dyer, que es la historia de cinco personas o cinco familias, cinco historias personales, en las cuales él tiene una conversación en cada una de ellas con los protagonistas y cómo esas personas acaban transformando, cambiando su vida. Y hay ejemplos de todo. Pues hay un ejecutivo, hay una madre, hay una pareja. me influenció bastante. También me gustó mucho la película documental La Belle Verte, en francés, que sería Planeta Libre. Ah, claro. Sí. Sí, que es una comunidad que viven en otro lugar, que vienen a ver a la Tierra y en la Tierra pues se dan cuenta que todo sigue igual, etcétera, etcétera. y a nivel película, a mí me llama, hay una directora de cine que me gusta mucho que es Isabel Couchette, que tiene dos películas, bueno, tiene varias películas, pero dos me impactaron mucho. Una es La Vida Sin Mí. La Vida Sin Mí es una mamá que tiene cáncer y, bueno, pues ella sabe que le queda poco tiempo de vida y empieza a grabar, grabar, grabar unos vídeos para sus hijas para el día que ella falte. Me impactó mucho. Y de esta misma directora también me impactó muchísimo una que es, ¿cómo era? La Vida Secreta de las Palabras. Es una película muy fuerte, muy fuerte. Es un, bueno, es la historia de amor, intimidad, romance entre un hombre que tiene un grave accidente en una estación petrolífera en el mar y una chica enfermera doctora voluntaria que va a ayudarle. Y, bueno, pues las confesiones que se hacen el uno al otro, las infancias terribles que han tenido los dos, cómo se ayudan, cómo dependen emocionalmente del otro. Son películas que me han impactado mucho desde mi propio proceso de superación personal, que también vengo de un lugar difícil, pero también como terapeuta. ¿no? Y otra película, ya sé que son más de tres, es la historia de Ben Carson. Ben Carson es un neurocinujano, el más importante, que hay, ¿sabéis estas siamesas, las primeras que hubo, que estaban unidas con la cabeza? Y hubo un doctor que se atrevió a hacer esa operación tan complicada de separarlas. Fue el primer doctor de color que se atrevió. Y a raíz de ahí luego hizo cinco operaciones más. Maravillosa, inspiradora película. Ah, increíble. Nuestros hijos la han visto sin exagerar cuatro o cinco veces y les encanta y les encanta la superación personal de este chico de color, de una madre que no sabe leer, no sabe escribir, problemas económicos. Qué maravillosa la actitud de esa mujer realmente, ¿no es cierto? De no subestimar jamás al niño y de realmente empoderarlo, claro que sí. Eso es, por tanto, uf, y bueno, y lo dejo aquí, porque si empiezo me viene el paso. Y vos te dejé, fíjate que estoy viendo el tiempo, porque bueno, tengo que ser esa persona que ordena también el time, pero claro, que a mí me apasiona también y como que me he quedado realmente escuchando, también vamos, quédense tranquilos que vamos a estar compartiendo este material después desde la web, así que estaremos detallando los recursos, las películas, todos los que nombramos como recursos van a estar citados también, así que manejemos la ansiedad. Bueno, vamos entonces con la próxima pregunta, Ivonne, ¿cuándo vamos? Esto es fundante, ¿verdad? Vamos con esta pregunta. Digo fundante porque bueno, para quienes saben que Educarte Familia tiene una frase lema que es y si confiamos en nuestra pasión por aprender, sabemos que también todo tiene origen y bueno, la confianza es clave. Así que, ¿cuándo se destruye la confianza personal y qué se necesita para restablecer la autoconfianza? A mí entender lo que más destruye la confianza es no permitir que el niño sea quien ha venido a ser, ¿no? Los niños tienen unas emociones, tienen unas necesidades, tienen una expresión ¿no? De su personalidad, habrán niños más motrices, habrán niños más creativos, habrán niños más comunicativos, etcétera, etcétera. Entonces, cuando juzgamos e interpretamos esas necesidades es cuando el niño empieza a dudar de sí mismo y el niño empieza a pensar estoy equivocado sintiendo lo que siento y estoy equivocado necesitando lo que necesito. Porque mamá se molesta, porque mamá me castiga, porque mamá me premia, porque mamá se enfada. Entonces, la confianza también si vamos un poquitito más atrás en la cuna es como que somos seres mamíferos y como condición mamífera necesitamos del contacto, necesitamos el vínculo, necesitamos de la disponibilidad de mamá. Entonces, un bebé que llora y es atendido, un bebé que tiene hambre y es atendido, un bebé que tiene malestar y es atendido es como que tiene ese mensaje de valgo, importo, merezco y pertenezco. Y eso pues también le da una gran confianza de poderse expresar, porque sabe que cuando va a tener un problema va a tener a mamá o un adulto ayudándole, ¿no? ¿Qué se necesita para reestablecer la autoconfianza? Claro, una cosa es si somos niños y mamá y papá se ha dado cuenta o si ya somos adultos. Si ya somos adultos necesitaremos hacer un trabajo de indagación personal y reconectar con la niña, niño que fuimos. Validar ese niño, niña, nombrar todas esas necesidades que no fueron satisfechas, ver la distancia que hubo entre lo que necesitábamos y lo que obtuvimos, recoger y validar todo eso. Y después de ahí, desde la adulta, responsabilizarme de todo eso que me faltó y cómo hoy me lo podría empezar a dar. ¿Qué necesito? ¿Qué deseo? ¿Qué me gusta? Y empezar a dármelo o incluso a pedirlo. Si estamos en la etapa de que tenemos un hijo de 7, 8, 9, 10 años y me doy cuenta ¡ay! que al principio practicábamos una crianza más convencional y ahora es una crianza más consciente, más respetuosa y más amable, primero que todo lo nombraría. Cariño, mamá no durmió contigo, mamá no te dio pecho, mamá te castigaba, mamá te pegó o mamá lo que sea que hacíamos. Como queriendo decir, primero organizar la psique, ponerle palabras a aquello que el niño ya sabe pero que solo lo sabe desde el cuerpo emocional y decir, mamá lo hizo en aquel momento como mejor supo, mamá pensaba que castigando te iba a ayudar a ser mejor persona, hoy me doy cuenta que los castigos no te ayudan, sino que etcétera, etcétera. Primero nombrar todo lo que le faltó y lo que debería haber tenido y nombrar nuestra toma de conciencia. Me he dado cuenta de esto y hoy quiero enmendar todas esas heridas que pasaron. ¿Qué necesitas de mí? ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Qué quiere dormir con nosotros? Dormir. ¿Qué necesita pasar más tiempo? Pás tiempo. ¿Qué necesita moverse porque es motriz? Facilitarle. ¿Qué es hablador? ¿Qué es? Etcétera, etcétera. O sea, primero nombrar aquello que le faltó e intentar hacer algo por y para él ahora, hoy, en el aquí. ¡Guau! ¡Cuánto! ¡Cuánto para procesar! Realmente, y sí, qué importante que es el poder de la palabra, ¿verdad? Sí. Es clave realmente cómo nosotros como adultos comunicamos y cada palabra tiene un peso importante para justamente sanar o dañar a cualquier ser, ¿verdad? No solamente a los niños, nosotros como adultos cuánto tenemos que mejorarnos en lo que decimos y cómo lo decimos. Quizá en lo que decimos es más fuerte cómo lo decimos en la carga emocional, ¿verdad? También. Pero la maternidad es nuestra o primera o segunda oportunidad, ¿no? Para realmente poder mejorar, ¿no? También como persona. Yo siempre digo que la maternidad o practicar la maternidad desde una crianza consciente me ha hecho ser mejor persona. Exacto. Maravilloso. Realmente que podamos ser coherentes con este crecimiento. Se ha observado que hay muchas personas que en lo personal han hecho una transformación increíble, increíble. Son realmente otra persona y no es teoría, es realidad. es un cambio que cuando realmente se hace desde el génesis, desde el origen, es notorio. Bueno, ya vamos a llegar a ese tema porque yo ya más o menos sé hacia dónde queremos ir, pero bueno, sé que vamos a llegar a ese tema tan importante. Ahora vamos a continuar. Bueno, Ivonne, pasamos a la siguiente pregunta, entonces, ¿de qué manera podemos gestionar las emociones para favorecer el desarrollo del potencial? Bueno, vamos a ver. Las emociones, a mí entender, muchas veces necesitamos o muchos adultos queremos pues que nos ayuden en la gestión de las mismas y a mí entender las emociones, la naturaleza, lo biológico, el cuerpo, las diseño como señal de alerta, las emociones nos hablan de nuestro estado emocional, de cómo estamos, de nuestras necesidades, de lo que para nosotros es importante y valoramos. Es como una lucecita, roja o verde, ¿no? El malestar, una emoción que nombraríamos negativa, una emoción de frustración, de enfado, de rabia, de impotencia, de confusión, nos está mandando un mensaje, nos está diciendo que hay necesidades no satisfechas, nos está diciendo que estamos alejados de nuestro rol biológico, de nuestro diseño, de lo que para nosotros es importante, de lo que para nosotros de lo que valoramos, de lo que el otro espera de mí o siente, etcétera, etcétera. Por tanto, más que gestión de las emociones, es validar esas emociones, es aceptar que hay momentos en los cuales yo me puedo sentir de un modo, tal y como yo me siento, mi comportamiento va a manifestar ese sentir. Yo siempre digo muchas veces que los niños, es que se comporta así, es que hace esto, es que hace lo otro. Tendríamos que conectar más con su sentir, más con sus emociones. Quiere decir, como me siento, me comporto. Las emociones son el detonante de mi comportamiento. Cuando hay una emoción negativa, me siento de un modo y según me siento, me voy a comportar. Entonces, ¿cómo fomentarlas o cómo acompañarlas o qué hacer para fomentar el desarrollo? Las emociones no habría ningún problema con ellas si las pudiéramos expresar en el momento que se manifiestan. A mí entender el problema no es la expresión de la emoción. El grave problema es la represión de la emoción. ¿Cuántas veces hemos sentido rabia, enfado, impotencia y no podemos expresar? La emoción tiene, es como, tiene adrenalina, tiene cortisol, tiene como una pequeña subida, la siento, la expreso y luego se baja y se va y lo puedo gestionar. Ahora bien, si yo esa emoción no puedo gritar, no puedo pedir, no puedo expresarme, no puedo enfadarme y la tengo que reprimir y la tengo que guardar, queda almacenada en el cuerpo emocional de un modo u otro. Pensamos que no está, pero no por negar una emoción o no por negar una necesidad, deja de existir. Y luego, ¿qué pasa? Que vamos creciendo, somos adolescentes, somos jóvenes, devenimos adultos, devenimos madres y luego explotamos y decimos que tengo un monstruo dentro, es que me peta el globo, es que yo no sé qué me pasa, que cuando mi hijo me dice o no me obedece o mi pareja nos sale una cosa y no entendemos si la otra persona solo me ha dicho esto o si no y es una actualización de emociones, todas esas emociones reprimidas que no pudieron existir ni ser ni expresarse en su momento, el cuerpo emocional no tiene tiempo, no piensa, bueno, como esto lo reprimí hace 20 años, no, 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 queda dentro. Entonces, uu, 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 y de ahí que a cada persona nos moleste o nos desconecte diferentes cosas, habrá personas que es el orden, habrá otras que se da el ruido, las prisas, la obediencia, dependiendo del lugar que venimos y dependiendo de lo que tuvimos que reprimir. Por tanto, con nuestros hijos en el aquí y en el ahora, la mejor gestión para una emoción es permitir su expresión y acompañarlo desde ahí. Cuando nuestro hijo está descontrolado, está desconectado y necesita sacar lo que necesita es ayuda, ayuda para poder sacarlo. Quienes realmente son expertos de las emociones son los niños, porque el niño es puro. El niño, si se siente mal, nos lo hará saber. El niño, si se siente solo, desesperado, desamparado, confuso, frustrado, él lo demostrará con su actitud, con su voz, con su... Por tanto, intentar cambiar y modificar esas emociones, cuanto mejor las aceptemos, menos necesidad tendremos de sobreactuarlas o de reprimirlas. Y si las tenemos que reprimir mucho, luego, un día puntual, no puede tener una galleta o no puede tocar el móvil o nos tenemos que ir antes, explotan. Y pensamos, ¿qué ha pasado? Pero si solo le he dicho que lo que ha pasado es que ha utilizado ese momento, esa experiencia para sacar todo lo que lleva reprimido. Por tanto, repito, la mejor gestión de las emociones es la expresión de las emociones. Muy claro, muy claro, Ivonne, y cuánto para trabajarnos. Wow, muchísimo. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta. Según tu experiencia, Ivonne, ¿cuáles son los principios que verdaderamente transforman la educación, la vida de las personas y producen un aprendizaje significativo para la vida? Wow, hay muchos principios. Yo realmente en mi libro, en uno de los capítulos, hablo sobre las cuatro raíces que podrían ser los cuatro principios más importantes de la crianza consciente. Y en ellos hablo sobre la importancia de la presencia del vínculo afectivo, el estar en el aquí y en el ahora. Hablo sobre validar, validar emociones y validar necesidades, no juzgarlas, no interpretarlas. Luego hablo de nombrar, ¿no? El poder de la palabra, nombrar mi realidad, cómo yo me siento que me pasa a mí, pero también nombrar la realidad del niño. Y por último, hablo de la intimidad y la conexión emocional. No cómo crear intimidad emocional desde una comunicación más empática, más emocional, más conectiva, ¿no? Pero también desde la educación, que es lo que tú me preguntabas, quizás el respeto y la aceptación, ¿no? Respetar que cada ser es como es. Dentro de la educación tenemos, bueno, tenemos a Howard Garner que ya nos habló de las inteligencias múltiples, ¿verdad? Y hay personas, pues no sé, con una inteligencia muy kinésica, hay personas con una inteligencia muchísimo más lingüística, más matemática, más artística, más musical, más naturalista y a veces no tenemos en cuenta todas estas diferencias biológicas, humanas, ¿no? Del propio desarrollo. Por tanto, el respeto por esos ritmos, el respeto, ¿no? Por esa forma de ser. Luego, la aceptación. Aceptar que a veces las cosas no pueden ser, ¿no? Como nosotros pensamos o creemos, ¿no? Que deberían ser. Tenemos muchas creencias limitantes, ¿no? Por tanto, para mí también un valor o un principio muy importante es evitar los juicios, evitar las críticas y evitar las quejas. Hablar más desde el yo, desde qué me pasa a mí cuando tú haces algo, qué siento yo cuando tú haces algo y dejar de hablar tanto, ¿no? Desde el tú, porque tú esto, porque tú lo otro, porque tú me has no sé qué, ¿no? Es como que siempre hay algo externo que provoca que yo esté de un modo y realmente muchas veces lo que hace que yo me sienta mal o desconectada o triste o necesitada son cosas mías. Es mi discurso interno y no tanto, ¿no? Lo que el otro hace. Por tanto, también principios y valores sentir, ¿no? Sentir más al otro. Nos cuesta. Conectamos mucho con nosotros, mis necesidades no satisfechas, ¿no? Mi dolor, nos cuesta ver al otro, nos cuesta sentir y amar al otro legítimamente hablando. Para mí, otro principio muy importante es la intimidad emocional, el abrirme, el hablar. Esto lo he comprobado mucho en mis talleres vivenciales, ¿no? Que, sobre todo, en momentos de, bueno, en el curso sonar en la herida primaria, para que la gente hable, para que la gente pueda expresar, pueda sacar, ¿no? En la tribu, también nos pasa mucho en las reuniones, a veces el hecho de que yo haya explicado algo personal mío, de mi propia infancia, la relación con mi madre, algún error o fallo que he tenido, que he podido rectificar, el hecho de abrirme yo, hace que luego las otras personas, pum, 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 nos podamos abrir. Es como que nos damos permiso para ser. Entonces, crear intimidad emocional con nuestros hijos, que yo le hable a mis hijos de qué me pasa a mí cuando me emociono, no me excito y estoy contenta, qué me pasa a mí cuando estoy disgustada, enfadada, decepcionada, si tengo problemas con papá, si hay problemas económicos, si estoy preocupada, si hay algún familiar enfermo, si hablamos íntimamente de nosotras y nuestras emociones y qué pasa y qué siento, les vamos a dar permiso a nuestros hijos en caso de necesidad, que también puedan venir a hablarnos de lo suyo, ¿no? Más o menos serían estos mis, la base, ¿no? de los principios. Sí, bueno, mucho para reflexionar, bueno, mucha información, Ivonne, estamos, me imagino que así como uno escucha, en la mente y en el corazón deben pasar muchísimas imágenes, muchas sensaciones, así que bueno, hago un paréntesis porque sé que los que están escuchando están, están muy atentos a cada palabra. bueno, ahora sí, bueno, vamos a pasar a tu aporte valioso, sí, con respecto al libro, así que bueno, esta pregunta tiene que ver con ese libro que escribiste, Dar Voz al Niño se llama, y bueno, ahí estoy esperando que me llegue firmado, que quizás, seguramente, vamos a tener el privilegio de tener a Ivonne en Argentina, así que bueno, tengo esperanzas de que así sea, así que bueno, va a estar esperando para que tenga esa firma personal. Bueno, ahí en ese libro propones ser los padres que nuestros hijos necesitan. ¿Cuáles son las debilidades que necesitamos mejorar los adultos para poder acompañar a los niños como ellos necesitan? Esa es una pregunta, Ivonne. Hay muchos profesionales, padres, familias, bueno, cada uno desde la tarea que le ocupa, ¿verdad? Pero bueno, están en el acompañamiento. Nosotros estamos acompañando a la infancia, acompañando a profesionales también que acompañan, ¿sí? Así que bueno, desde ese lugar nosotros mucho tenemos que mejorarnos. ¿Y cuáles serían esas debilidades que tenemos que estar atentos para mejorar? Bien, le di voz, o sea, o le puse el nombre, ¿no? De dar voz al niño porque muchas veces pensamos como yo quiero ser mejor madre, yo quiero hacer las cosas, ¿no? O me llegaba mucho sobre todo a consulta, ¿no? O en mis formaciones, ¿no? Preguntas como pero esto lo puedo hacer o esto hay que hacerlo así, como había como una desconexión, ¿no? De mi propio instinto y de mi propio registro interno y buscábamos como un referente o un manual que nos diga cómo hay que hacer las cosas. Dar voz al niño pretende darle todo el poder y toda la razón y toda la mirada al niño. Ivonne puede inspirar, Belinda puede inspirar, Laura puede inspirar, hay muchísimos autores que nos pueden inspirar, como a mí me han inspirado muchísimos, pero la última palabra siempre la tiene el niño. El niño, como el niño se va a sentir, como el niño se va a comportar, si el niño está en armonía, si el niño está tranquilo, si el niño está en paz, es quien nos va a decir si sus necesidades están siendo satisfechas, si lo que necesita lo está recibiendo, por tanto, esa necesidad de dar voz al niño desde conectar con el alma infantil, conectamos mucho desde lo que debería ser. No, no, los niños tienen que comportarse así, 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 y si eso que nosotros pensamos está muy alejado de la biología y el diseño humano, porque una cosa es lo que nosotros pensemos, que un niño a los tres años tiene que aprender a leer y a escribir, que un niño a los seis, que un niño a no sé qué edad ya debería vestirse, ya debería dormir solo, ya debería no pedir, ya debería dejar de no sé, todo esto son cosas que nosotros decimos, que a los dos dice un pediatra que hay que quitarle no sé qué, no se supone que a los dos años hay que quitárselo todo, quitarle el pecho, la teta, el pañal, el, ¿por qué? Cada niño es distinto, de ahí llegar a ser la mamá que cada hijo necesita, en mi caso tengo tres hijos, Inara, Urchina y Kari, casualmente con tres, o no tan casualmente, pero con tres personalidades bastante distintas, Naikari es muy creativa, Urchi es muy físico, Inara es más intelectual, cada uno de mis hijos necesita una mirada, un trato y una satisfacción de necesidades muy distintas, no me serviría decir, tengo que ser más así, sí, más creativa con Naikari o acompañar más la creatividad con Naikari, sí, pero quizás Urchi y Inara necesitan otra mirada, Urchi necesita una presencia más desde lo físico, desde la visual, desde, por tanto, a mí entender lo más difícil es conectar con esa alma infantil, qué necesita el niño de mí y qué estoy dispuesto a darle o qué puedo darle emocionalmente hablando, porque muchas veces nuestro hijo necesitará más mirada de la que yo puedo dar, más presencia de la que yo puedo dar, más contacto físico del que yo pueda dar, más teta, más colecho, más... Entonces, empezamos a juzgar e interpretar sus necesidades, incluso a etiquetar a niños de alta demanda, a niños de hiperactivos, a niños con déficit de no sé qué y a veces simplemente son necesidades distintas, necesidades emocionales muy intensas, porque los niños son muy intensos emocionalmente hablando y nosotras a veces llegamos a la maternidad bastante inmaduras emocionalmente hablando. Una mamá un poco inmadura con un niño muy intenso, mamá se va a ahogar, le va a costar conectar. Desde la mirada adulta nos es más fácil decir el niño pide más de lo que debería. No, quizás es que mamá no puede dar lo que el niño necesita, pero a lo mejor el niño no está pidiendo ni mucho ni poco, el niño solo pide, ningún niño, Judith, pide lo que no necesita, ninguno. que podamos o no dárselo y que para mí sea mucho o poco, eso es otra cosa, pero igual quien necesita ayuda es mamá para comprender, para sanar, para conectar, no qué le vamos a hacer al niño para que deje de necesitar, para que deje de sentir, para que deje de pedir. Por tanto, mi libro es muy provocador, es como que incluso puede llegar a incomodar algún papá o alguna mamá porque es una mirada muy al niño y lo que el niño necesita, pero es que los niños solo son niños en primera infancia siete años de su vida y lo que necesitamos en esa etapa si lo obtenemos o no lo obtenemos casi va a depender el resto de nuestra vida. Por tanto, es importante verlo. ¿Qué pasa si no podemos satisfacer una necesidad? Entonces tenemos que ser perfectas y tenemos que, no, tenemos unas herramientas que es lo que yo decía, esos cuatro raíces de la crianza consciente, podemos validar. Cariño, tú necesitarías que yo estuviera más por ti, ¿verdad? Sí, no puedo, ni ahogo, me cuesta, necesito salir un rato, mira, se queda papá, mira, se queda la abuela, mira, se queda. Es como legitimizar lo que el niño necesita. Yo no te lo puedo dar, otra persona te lo dará o espera un ratito que necesito ahora hacer un poquitito, no sé qué, para luego volver. Pero si validamos, si nombramos, es importante nombrar la verdad. por mucho que nos duela, la verdad no es ni buena ni es mala, es la que es. Por tanto, las debilidades es que juzgamos e interpretamos las necesidades, las emociones de los niños según nuestra madurez emocional y no según la mirada del niño. Tremendo, muy claro, Ivonne, porque me imagino que cuánto, para poder integrar todo esto que vos nos contás muy claramente, cuánto trabajo personal y tiene un aporte muy valioso, realmente los adultos venimos, ¿no es cierto?, también tenemos muchas expectativas, pero claro, el potencial de los niños es pleno y por eso qué trabajo personal el del adulto poder resolver estas cuestiones, ¿no es cierto?, es vital, es vital para que no, para la pregunta que sigue, porque es la pregunta que todos nos hacemos día a día los que estamos trabajando para un cambio y un cambio global, ya, ¿cierto?, es urgente. y a nivel global, ¿qué aspectos socioculturales deberían cambiar para dar voz a los niños? Esa es la pregunta. Yo pienso que aunque parezca, ¿no?, ah, la sociedad y, ah, como, yo pienso que en una sola generación, aunque suene muy idealista, podríamos cambiar el mundo, en una sola generación. Si nosotros, como familia individual, amamos, respetamos, acompañamos, guiamos, sostenemos a nuestros tres hijos, a Inara, a Uchina y Kari, tú a los tuyos dos, etcétera, etcétera, en la mejor de la medida no significa satisfacerlo todo, sino yo vengo con mis propias heridas primarias, nombrarlas, pero liberarles a ellos, ellos serían seres más amorosos, más respetuosos, que ya criarían a sus propios hijos distintos. La pregunta hacernos creo que podría ser ¿qué tipo de padres nos gustaría que nuestros nietos tuvieran? Ah, y esos padres son los hijos que ahora tenemos nosotros. Para que esos padres estén más libres, no tengan tantas creencias limitantes, puedan amar más y mejor a sus hijos, pueden acompañarles más desde lo biológico, desde el diseño, depende de lo que van a recibir hoy de nosotros. por tanto, no es tan problema la sociedad, bien, pero si nuestro hijo sale al mundo empoderado, con autoestima, seguro de sí mismo, con todo lo que me han dado y con todo lo que me ha faltado, que ha sido nombrado, que yo merecía y debería tener, pero que mamá y papá no han podido, porque cada uno tiene su realidad, que no es lo mismo que salir con lo que me ha faltado, con baja autoestima, porque pido lo que no toca, porque se enfadan, porque me juzgan, porque me critican, porque soy yo un problema, porque estoy equivocado necesitando y sintiendo. Es muy distinto que aunque salgamos al mundo con algo que nos faltó, pero que ha sido nombrado desde no he podido y no que tú estés equivocado, nosotros desde casa pienso que lo tenemos casi todo. Pueden suceder cosas hostiles fuera. Esto hablaremos en la última pregunta que la estoy viendo aquí, que dices cuál es la peor herida, lo comentaré luego. Para mí la peor herida es la soledad, pero luego lo comento. Entonces, si nuestros hijos salen seguros, con autoestima, que saben gestionar sus emociones, bla, 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 empáticos con los demás, sí que les puede suceder cosas fuera, pero sabiendo que en casa hay intimidad emocional que se puede hablar, que se puede gestionar, bueno, tendrán una vivencia hostiel, pero no les creará una herida primaria. Bien, ahí lo nombraste. ¿Qué es la herida primaria, Ivonne? Vamos a ver, la herida primaria, a mí entender, es la distancia, emocionalmente hablando, qué hay entre las necesidades biológicas legítimas como seres humanos que somos mamíferos, bebés, niños, según el diseño, según el programa, la distancia que hay entre la satisfacción de esas necesidades y lo que obtuvimos de nuestra madre y luego de padre y luego de profes y luego de abuelos y luego de sociedad. Entonces, la distancia que hay entre lo que yo legítimamente necesitaba y lo que yo obtuve, en esa distancia está mi herida primaria. Puede haber una pequeña herida primaria, puede haber una gran herida primaria, dependiendo de lo que haya en ese vacío. En ese vacío puede haber abuso sexual, puede haber autoridad, puede haber abandono, puede haber violencia, puede haber adicciones, inseguridad, no sabemos porque depende de lo que cada persona haya o no haya vivido. Entonces, herida primaria tenemos todos, a veces me preguntan, niño herido, ¿no? La herida primaria ¿quién la experimenta? El niño o la niña que fuimos o el adolescente o la joven y eso se perpetúa en nuestra vida de adultos y se va como manifestando a través de nosotros todo eso que nos faltó. ¿Cuándo se pone más de manifiesto? ¡Paf! Cuando somos madres. ¿Por qué? Porque pasamos a una etapa de tener que estar dando. En infancia es la etapa de recibir. Yo necesito recibir porque si no, no puedo sobrevivir. Necesito no solo el alimento, la ropa y la educación, sino la mirada, la atención, la satisfacción de necesidades. En infancia estoy en etapa de recibir. Si yo no he podido recibir lo que ideológicamente necesitaba, voy creciendo con ese vacío, con esa carencia, con ese desespero. ¿Qué me pasa cuando devengo madre? ¿Qué paso automáticamente de un día para otro la etapa de dar? Pero podré dar en la medida que he recibido. Y siempre digo que dar lo que no se tuvo duele mucho, pero dar lo que no se tuvo sana. Yo siempre digo que dar a mis tres hijos lo que yo nunca obtuve me sanó y por eso prometí compartirlo. Por tanto, ¿por qué es urgente sanarla? Porque cuanto antes sanemos nuestra herida primaria, antes podremos dar y amar más y mejor a nuestros hijos, a nuestras parejas y a todas las demás personas. Guau, impresionante reflexión. Compartimos con todos los que nos están escuchando en este momento. Me están llegando mensajes al celular porque varias personas sabían que estábamos ahora con la entrevista y bueno, les digo ya en esta grabación que bueno, todas esas preguntas van a estar anotadas, se las vamos a estar compartiendo Yvonne más adelante, sí, quédense tranquilos. Yvonne, la verdad que bueno, con esto reflexionamos muchísimo, tenemos mucho para trabajarnos como adultos y ampliar la mirada, ¿verdad? Creo que como bien decías, todo parte de una decisión, siempre estamos ahí, ¿no? O sea, queremos cambiar realmente es una decisión querer cambiar nosotros como adultos y no a los niños, los niños son plenos, como bien lo explicabas, vienen con ese potencial pleno, la verdad que bueno, ¿cuánto para trabajarnos? Y bueno, acá vos me habías mencionado cuál era la peor herida de todas. Nosotros tenemos una pregunta que nos había hecho Melina Brofman aquí desde Argentina, que la pasé por WhatsApp, para ella es la indiferencia, lo había expresado, bueno, aquí ya lo dejamos mencionado también, sé que para cada uno quizá la herida se ha nombrado de otra manera, se ha nombrado con otra palabra, pero bueno, claro, claro que siempre es reparador saber que podemos sanar, claro que es reparador saber y escuchar, Ivonne, todo lo que nos has mencionado, que bueno, que tenemos mucho, mucho por trabajarnos desde adentro sentirnos, conectarnos con ese dolor y sanar la herida que cada uno tiene en el interior del corazón y claro que es maravilloso que podamos brindarnos esta oportunidad, tomar la decisión es el primer paso, así que bueno, entramos aquí para justamente invitarnos y animarnos a tomar esa decisión, así que bueno, muchísimas gracias, Ivonne, tenemos muchísimo más para seguir aprendiendo y compartiendo, pero bueno, esto quedará para las próximas entrevistas y bueno, vamos a pasar ahora a que hay muchas personas que no conocen los servicios que estás brindando, así que vamos a pasar a informarles, ¿sí? Que esta es una sesión online informativa que tenemos con Ivonne Laborda, por eso la estamos compartiendo públicamente, quienes ya estén en conocimiento de los servicios que ella ofrece, bueno, por supuesto que pueden adquirirlo a través de la página de Educarte Familia, ¿sí? Para nosotros es un gran aporte de inspiración, por eso que ella está en el área de inspirarte, ¿sí? Y para quienes realmente estén interesados en otras temáticas que ella pueda brindar, por supuesto que pueden escribirnos al correo educartefamilia.com es la página y el correo está escrito aquí abajo educarte.familia arroba gmail.com Desde allí pueden suscribirse a la página, pueden ver los próximos artículos que estaremos publicando, ella es referente de Educarte Familia, así que tendremos una selección de contenidos que ella va a estar brindando desde la plataforma y también estarán los publicados los servicios que ella ofrece como referente, así que bueno, para todas las personas que estén interesadas, aquí les dejamos citados el curso de formación online sobre crianza consciente y educación emocional, el curso online sanar la herida primal para padres, madres y profesionales, hay sesiones individuales de consulta o terapia online, porque bueno, Ivonne imparte charlas, talleres, cursos y conferencias sobre estos temas, sobre crianza consciente, educación emocional y crecimiento personal, así que todas las personas interesadas, lo único que tienen que hacer es escribirnos, si están interesados, nosotros vamos a comunicarnos directamente con ella y le estaremos enviando todas las consultas, sí, de forma personal, las que sean de forma individual y también aquellos grupos interesados, porque bueno, también hay capacitación, por supuesto que vamos a estar abriendo los cursos próximamente, se estarán grabando los webinars junto con Ivonne, que bueno, ya saben que va a haber sesiones que son privadas y bueno, para poder acceder tienen que suscribirse a la página y escribirnos específicamente sobre qué temas están interesados para que podamos nosotros comenzar a trabajarlo desde los webinars, desde los cursos y desde cada sesión grupal, ¿sí? Hay vacantes con un número de encriptos, así que bueno, por favor vayan escribiéndose, que hay muchas personas que ya están interesadas, así que bueno, vamos a ir armando los grupos. Bueno, y próximamente, aquí también el libro de Ivonne, quienes estén interesados, lo único que tienen que hacer también es escribirnos, pedirlo, solicitarlo, se va a redireccionar automáticamente hacia Amazon, que tiene todas sus publicaciones, están publicadas el libro y nosotros lo que vamos a hacer es tener una ganancia del ganar-ganar, muchos saben, ¿no es cierto?, en qué consiste ese juego, que justamente la decisión de adquirir los servicios y los productos a través de la plataforma es para justamente poder autofinanciar los proyectos que se van a estar realizando de forma de capacitación educativa para que todos los referentes puedan brindar su tiempo, su servicio, sabemos que requiere un enorme trabajo, es muy valioso lo que están aportando y para poder seguir capacitándose y para poder seguir compartiendo con toda la comunidad es necesario que tomemos conciencia que el trabajo lo hacemos entre todos, así que el ganar-ganar tiene que ver con eso, ¿sí?, el crecimiento de uno es el crecimiento de todos y la verdad que el enorme esfuerzo y valioso trabajo que cada uno aporta merece ser retribuido desde el mejor lugar, así que por supuesto que los invito a que puedan sumarse, ayudarnos a crecer y a poder ser parte de la comunidad, estarán ayudando no solamente al crecimiento de cada uno de los referentes que formen parte de Educarte Familia, sino que estarán contribuyendo al cambio de paradigma y en este momento como sociedad a nivel global la verdad que todos necesitamos el cambio que queremos y que merecemos y que merecen nuestros niños, así que los invito a reflexionar y a que se sumen y que nos estén ayudando a que este mundo realmente sea un mundo más amoroso, más respetuoso y que el cambio realmente suceda, comienza en el corazón, comienza en una decisión y comienza por nosotros, así que muchas gracias a todos por seguirnos, por acompañarnos y gracias Ivón, la verdad que un placer escucharte, seguir aprendiendo de ti es una gran inspiración y vamos por mucho, mucho más. Seguiremos, seguiremos aportando, ayudando y compartiendo. Un abrazo para ti Judith y para todos y todas.